¿Cómo estás? Hablemos de contabilidad. ¿Sabes qué es? Detrás de esta palabra que asusta o estresa a tantos, hay una gran aliada para tu empresa. Anímate a verla con otros ojos. Imagínate que cuidas la entrada de un edificio muy importante. Deberías estar atento a quién entra, quién sale y cuándo. O sea, serías el responsable de llevar un registro de todo lo que ocurre frente a ti. En realidad la contabilidad es bastante parecida. Tu empresa sería como el edificio y la contabilidad como quien cuida la entrada y salida, pues ella se ocupa de llevar un récord de las cuentas de tu negocio. Veamos en detalle cuál es su rol. Cuenta la historia de tu empresa en forma de números. Es una herramienta y a la vez un lenguaje de negocios. Consiste en registrar todas las cuentas de tu empresa, así como también tus transacciones, que son tus operaciones de compra y venta. Así, te permite rastrear tus operaciones y asegurar que no haya problemas con tu flujo de caja. O sea, el efectivo que ingresa y sale de tu negocio en un tiempo determinado. La contabilidad es el termómetro de tu empresa. Con la contabilidad, accedes a información financiera que te indica si estás yendo por buen rumbo y si tus actividades te hacen ganar dinero. Apadrina tu información. La contabilidad respalda los números de tu empresa, o sea, da fe de que los datos que presentas son legítimos. Te ordenan. La contabilidad es tu mano derecha para registrar, clasificar, analizar e informarte sobre las operaciones y la administración de tu empresa. Es decir, te ordenan. Y esto es importante para que puedas darle seguimiento a todos los registros de tu negocio. Te prepara. La contabilidad juega a tu favor, pues puede proyectar algunas cuestiones administrativas para que cuando ocurran ya estés listo para resolverlas. Por todo esto, la contabilidad es súper importante. No solo para tu empresa, sino también para las autoridades fiscales, las instituciones financieras, tus inversionistas, proveedores, acreedores o clientes. No solo para tu empresa, sino también para las autoridades fiscales de tu empresa.